Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer Enloquecer, oh Entiende y siente De corazones rotos Soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Escucha mi canción, haz lo que te dicta el corazón Y en mi ritmo ponte a bailar, esto es especial Mi estilo te va a conquistar Tus pies ya se mueven al compás, sé que no lo puedes evitar Es como si en alas volar, mi estilo te va a conquistar Y es que yo soy así, mi vida es alocada Siento que voy a mil, contigo todo cambia Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada ¡Mamá! 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 ¡Gracias!